¡No lo puedes ganar! Muy bonita, la camiseta creo que está muy bonita y vestirla en este mes que es del Señor de los Milagros, el mes de octubre creo que va a ser una motivación extra de vestir esta camiseta que está tan bonita. Es el único club a nivel de Sudamérica que haría ningún homenaje al Señor de los Milagros entonces creo que es muy bonito esto. ¿Y esta recha de victorias tiene alguna explicación, Francisco? Yo creo que es más que todo el grupo. Por el grupo es que llevamos estos partidos invictos porque más que un grupo somos una familia entonces creo que eso es muy importante para sacar siempre los resultados adelante. Nosotros pensamos en ganar a cualquier plaza donde vayamos más aún en casa y fuera de casa creo que es importante sumar porque todas esas puntas al final del año nos ayudan bastante para nuestro objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!